El verso a 22 dice porque sabemos que Toda la creación gime ahora ahora Necesito que me ayuden ustedes me pueden Ayudar di conmigo anhelo y ardiente Ahora di conmigo gemir orar Tienes anhelos lo suficientemente Ardientes para que tu ser busque a Dios Para que se puedan cumplir Porque si las metas son demasiado Pequeñas solemos dejar a Dios afuera Pero cuando la meta es grande o metemos A Dios o no salimos como la meta de cruzar El mar rojo o entraba a Dios o ahogarnos Si la creación es capaz de anhelar algo La creación los mares, las montañas, los Ríos, los volcanes Escuche la creación está hablando Moisés con una peña pero Jesús también Habló con una higuera Y los montes y los collados dice que saltan Alaban y adoran a Dios y Jesús dijo si los Discípulos no van a lavar lo van a hacer Las piedras entonces yo concluyo que la Naturaleza como tal se comunica con Dios Mateo 6 24 dice ninguno puede servir a dos Señores porque o aborrecerá al uno y amará Al otro o estimará al uno y menospreciará al Otro no podéis servir a Dios y a las riquezas Por tanto os digo ojo pues este por tanto es Lo importante acá Si no cumplo el 25 en adelante entonces caigo En la trampa del engaño de las riquezas Del 24 La clave para elegir qué señor vas a servir Está en el 25 en adelante y es muy sencillo Hablando de la naturaleza por tanto os digo No os afanéis por vuestra vida que habéis de Comer o que habéis de beber ni por vuestro Vestido o cuerpo que habéis de vestir no es La vida más que el alimento y el cuerpo Más que el vestido mirar las aves del cielo Que no siembran ni ciegan ni recogen en Graneros y vuestro padre celestial las Alimenta ojo no valéis vosotros mucho más Que ellas acaso no valen ustedes más que las Aves y las aves dice ojo no guardan en Graneros no siembran no cosechan y mi padre Las alimenta ojo todo el mundo diga ahora Mi padre de nuevo di mi padre Ya te diste cuenta no dijo mi Dios Mi padre vuestro padre dijo hoy funcionamos Por fe porque estas aves no pueden estar Mejor que nosotros y nunca ha visto un ave Enferma de los nervios Nunca No importa que pase el colmo de las aves Es que tú las puedes tener en en la casa Verdad y siguen creyendo que Dios te va a Usar a ti para dar de comer y no se afanan Ellas no están en la noche que iría a comer Mañana el único que está con que iremos a Pagar el mes entrante es el hombre entonces No puede ser posible que los montes los Collados la peña la higuera los mares Los vientos agarren más onda con Dios Que nosotros que somos sus hijos Mateo capítulo 6 versículo 28 si lo Pueden seguir dice y por el vestido porque Os afanáis considerar a ver todo el mundo Diga considerar los lirios del campo como Crecen no trabaja no trabaja no está Hablando de que son irresponsables está Hablando que cuando no tengas trabajo eso No significa que tu fe baje Yujú no trabaja ni ilan pero os digo que Ni aún ni aún Salomón con toda su gloria Su sabiduría se vistió así como uno de Ellos y si la hierba del campo que hoy es Y mañana se echa en el horno Dios la viste Así ojo no hará mucho más a vosotros hombres De poca fe no dice no harás tú más no hará Dios tu padre más por ti que es fe es Creer que Dios lo hará Y lo hará por nosotros mejor que por que Lo que hace por el mundo animal o vegetal Usted ha encontrado un animal mal vestido Mal combinado Mire la guacamaya Mire la perica el oro los peces Hasta los monos va con un cuello de otro Color las aves Esa es la creación de Dios y mire la Variedad que ha hecho con los seres humanos No hay dos iguales bendito y alabado sea Dios por lo tanto concluyo después de Toda una investigación bíblica Que no se trata del tamaño de tu fe Se trata del uso de la fe Todos tus recursos monetarios físicos de Conocimiento del que querrás se queda Corto son más pequeños sumados que el Grano de mostaza cuando Pedro saltó al Agua tenía más fe que cuando se hundió O sea que se quedó el tanque sin gasolina O sea lo que pasó fue que se le desgastó La fe O dejó de usarla como la usó cuando se Salió del bote Cuando se lanzó de la lancha se lanzó Usando la fe Pasos más adelante lo que hizo fue dejar De usarla La misma fe te sirve para todo Para todo Y deben de comprender ustedes que la Palabra como tal es más importante que Cualquier cosa pero no la palabra que Solo la conoce sino la palabra que te Lleva a hacer algo Ustedes creen que un evento es más Importante que un proceso No el proceso de adquirir palabras es Más importante que un evento por eso Cuál es el domingo más importante Pastor este La semana entrante será el otro No sé si me estoy explicando porque Lo que es es oír palabra y la gente A veces dice Ay pastor es que la unción y aquí y si La unción unción ahí pero la unción no Creó el universo Él no dijo los cielos y la tierra Pasarán pero mi unción no pasará Él dijo los cielos y la tierra pasarán Más mis palabras no pasarán porque Jesús sabía que si las palabras Seguían existiendo podía volver a Existir un nuevo mundo y un nuevo cielo Así que es bien sencillo no es la Quiebra que tuviste es la palabra con La que te vas a levantar no es la Enfermedad que adquiriste es la palabra Con la que vas a sanar La palabra con la que vas a sanar ¡Gracias!